Un fenómeno que ocurre cuando se produce. ¿Qué tal? Muy pero muy buenas tardes, noches o días, dependiendo a qué hora estés viendo este video. Mi nombre es Javier de Cernac y estoy acá preparando la primer clase de electricidad que vamos a arrancar en Cursos del Oeste a partir de los mil seguidores. Así que te invito a seguir la cuenta de Cursos del Oeste. Pero hoy estoy acá para hablarte de algo más. ¿De qué? De esto. ¿Y qué es esto? Esto es un megómetro, o también conocido como meger. Quedate que te cuento de qué se trata esto. Lo primero es hacer algunas definiciones y entender que todo esto se va a basar en lo que es la ley de Ohm. Que es todas estas fórmulas que están acá y se terminan simplificando con las dos que te voy a mostrar a continuación. Que son estas que ves acá. Que como ves, son parte de lo que vamos a ver en nuestra primera clase de electricidad, acá en Cursos del Oeste. Vamos a lo que vinimos, que es saber un poco más sobre el megómetro. Para saber qué es lo que vamos a estar haciendo a la hora de utilizar un megómetro. Así que vamos a arrancar con la primera definición. ¿Qué es un resistor? Es un elemento que se opone al paso de la corriente, pero que no impide que ésta circule. También se lo conoce como resistencia, pero la realidad es que resistencia es la medida en la que se mide un resistor. Aunque muchas veces cuando dicen esto es un resistor o una resistencia, se interpreta que están hablando de lo mismo. Ahora bien, ¿qué es la aislación eléctrica? Es recubrir un elemento conductor con un material que no sea conductor para impedir el paso de la corriente al exterior. ¿Qué es una resistencia de aislamiento? Es la medida de aislación entre dos conductores, entre un conductor y la parte exterior de su aislación, o un conductor y su aislante o blindaje dentro de un motor, por ejemplo. El material del aislante determina la resistencia de aislamiento, no importando tanto su espesor, sino las propiedades del material. Ahora bien, ¿qué es un megómetro? Es un instrumento de medición que se utiliza para medir la resistencia de aislamiento que presentan cables y bobinados. ¿Cómo lo realiza? Bueno, su funcionamiento se basa en la ley de Ohm. Suministrando un voltaje de corriente continua y midiendo la circulación de corriente que circula entre los dos puntos donde se realiza la medición. Determinando así el valor de la resistencia de aislación. ¿Cómo se realiza? Estas mediciones se realizan sin energía eléctrica. Por lo cual, para realizarlas debemos desconectar la fuente de alimentación antes de conectar el instrumento. Luego vamos a realizar la medida de aislación utilizando un voltaje de hasta dos veces la tensión de funcionamiento. Es decir, que si vamos a medir algo de 220 volt, lo podemos medir hasta 500 volt. Y si vamos a medir algo de 380, podemos utilizarlo en la medida de 1000 volt. Ahora bien, ¿cuánto debe ser la medida de aislación de resistencia? Según la norma internacional DIN EN 60751, que es una norma internacional de estandarización de seguridad, exige que la resistencia de aislamiento debe medirse en una temperatura ambiente de entre 15 y 35 grados centígrados, con una humedad relativa en el aire del 80%, con una tensión de corriente continua de entre 10 volt y 100 volt, obteniendo como mínimo un valor de 100 ohmios, para considerar de que la aislación de resistencia, o la resistencia de aislación, es buena o estaría bien. Muy bien, aquí tenemos el megómetro del que tanto habíamos estado hablando antes. Vamos a ver qué es lo que tiene. Como vemos, tiene cuatro puntos de conexión, después tiene una clavija que me permite mover entre cada una de las mediciones que nosotros vamos a querer realizar. Tenemos un botón de HOLD, el cual nos va a poder permitir dejar grabado en la pantalla la medición que realizamos, y finalmente tiene un botón de TEST para iniciar y finalizar el testeo. Dentro de lo que son los puntos de conexión, vamos a ver que tenemos uno que dice L, otro que dice A, C, B, después tenemos otro que dice G y otro que dice E. Voy a acercarlo para que lo vean y van a ver que entre estos dos puntos tenemos una indicación, que nos dice hasta 600 volt. Bueno, esto funciona de esta manera. Este instrumento nos permite utilizarlo como un voltímetro. Para ello, vamos a colocar acá, donde está en naranja, y vamos a colocar las dos puntas de medición entre este punto y este punto. Hasta acá no es otra cosa que un voltímetro. Como vemos, nos está indicando el símbolo de voltaje de corriente alterna. Si nosotros queremos hacer luego la medición de aislación, lo que vamos a hacer es sacar las dos clavijas que pusimos acá, y colocarlas entre este punto que está acá, y este punto que está acá. Y luego vamos a poner la clavija para iniciar la medición en 500, si queremos hacer la medición en 500 volt, y en ese momento colocamos las dos clavijas en lo que vamos a querer testear, o medir su resistencia de aislamiento, y presionamos el botón de testeo. Cuando terminamos de hacer la medición, terminamos y apretamos. Y esto mismo para los otros voltajes. En este caso, nos permite hacer la medición en 500, en 1000 y en 2500 volt. Ahora bien, vamos a realizar las medidas. Como dijimos, vamos a utilizarlo primero como un voltímetro. Vamos a colocar la clavija roja, la clavija negra, y lo vamos a poner en voltímetro. Vean que en este caso, la punta que tengo para medir es bastante más gruesa que una punta convencional. Colocamos ahí, colocamos en otro punto del multitoma, y ahí estamos utilizándolo como un voltímetro convencional. Bien, ahora vamos a ver cómo funciona como medidor de aislación. Para ello, lo que voy a hacer es sacar la punta negra, y vamos a colocarle en este adaptador que trae. Ahí está. Y lo que voy a hacer en este caso, es colocar esta punta, en lo que es la conexión de la clavija del cable de puesta a tierra. Ahí está. Una vez que ya lo tengo colocado, lo vamos a colocar ahí para tratar de que se vea. Y lo ponemos en su lugar, en el megómetro. Y vamos a sacar esto de acá, lo vamos a colocar, y ahí lo tenemos en los lugares que nos indica para realizar esta medición. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es ponerlo en 500 volt, ya que este es un tomacorriente monofásico, y acá en Argentina trabajamos con 220 volt. Y voy a medir la aislación que hay entre los cables de neutro, en este caso, y el cable de fase con respecto a lo que es el cable de tierra. Para ello, lo voy a colocar, y voy a iniciar la prueba. Como estamos viendo, estoy teniendo una medición en gigaohmios muy alta, así que esto nos indicaría de que en este caso está bien. Voy a detener la prueba, y voy a medir la resistencia a aislación del otro conductor con respecto al de tierra. Ahí estamos. Perdón que se mueva tanto esto. Como vemos, tenemos una muy buena aislación también. Termino la prueba. Muy bien. Ahora vamos a realizar una medición de aislación de un conductor, en este caso un cable, y voy a medir la aislación entre el elemento conductor y el elemento aislante del mismo cable, y después vamos a ver la misma aislación con respecto al uso de una cinta aislante. Para el caso de la aislación de la cinta aislante, quiero mostrarles que solamente voy a darle una pequeña vuelta, ¿sí? Una vuelta, supongamos, casi, bueno, fueron casi tres. Bueno, vamos a ver la diferencia entre esta aislación y esta aislación. Muy bien. Acá lo tengo conectado, ¿sí? La parte del conductor en uno de los puntos y la otra parte está conectada abrazando lo que es la aislación original del cable. Voy a iniciar la prueba. Acá me está diciendo de que la aislación es tan alta que ni siquiera registra medida con lo que son 500 volt. Termino la prueba y voy a hacer la prueba con 1000 voltios. Como ven, empezó a tener una lectura y luego se fue la numeración del display. Quiere decir que está incluso más arriba de lo que puede medir el instrumento. Termino esta prueba y ahora voy a hacer la prueba con 2500 voltios. Inicio la prueba y como vemos, tenemos una aislación muy buena entre lo que es el conductor y lo que es el aislante original del cable. Voy a terminar con esta prueba y ahora lo que voy a hacer es hacer la misma medición pero tomando la aislación de la cinta aisladora. Aquí como vemos, ya tengo colocado ahí está, perdón, el movimiento entre el conductor y lo que sería la aislación de la cinta aisladora. Voy a colocar el instrumento en 500 voltios y vamos a hacer la primera prueba. Es muy buena porque ya en 500 voltios nos está diciendo que no tenemos medición. Vamos a los 1000 como ven ya está costándole un poco más y ahora vamos con 2500 volt para medir su resistencia. En este caso pasó tres vueltas como mínimo en un aislante. Nos vemos espero que les sirva y será hasta la próxima.